En este vídeo vamos a resolver el problema cinemático inverso de un robot y vamos a comenzar la primera parte en una sesión en la cual vamos en primer lugar a hacer el desacoplo del problema cinemático inverso. El desacoplo consiste en identificar el punto de la muñeca, en este caso el punto O2, que va a venir dado por este vector de posición absoluto de muñeca, vamos a llamar vector de muñeca, expresa los componentes a la base cero. Por otro lado, del problema cinemático directo, aquí tenemos la resolución del problema cinemático directo, este vector es el vector de posición de la pinza 3 respecto a la base del robot. Es decir, ese vector es el vector de posición de la pinza respecto a la base del robot. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es, repito, despejar este punto, posición de muñeca. Este punto de posición de muñeca no se ve alterado por la última articulación tita 3. No depende para nada de tita 3, y sí que va a depender del valor de la primera articulación tita 1, y de la segunda articulación tita 1 tendría este valor, vamos a darlo expresamente, y tita 2 tendría este valor, la articulación tita 2. Mientras que tita 3, si dibujo exactamente el valor de la articulación, en esa posición del robot, la articulación tita 3 sería esa. Bien, pues en ese caso, para despejar el vector de posición de muñeca, observamos que la posición de la muñeca absoluta, vector de posición de muñeca, si a ese vector le sumamos este vector, lo he trasladado ahí por claridad, pero es el vector que va desde el origen de la muñeca al origen de la pinza, y a ese vector le voy a llamar h. Expresando esos componentes en la base 0, eso va a ser igual al vector de posición absoluta de la pinza, que lo he denominado vector del sistema de referencia 3. Dicho de otra forma, este vector es el vector de posición absoluta del origen de la referencia 2, y la pinza, vamos a llamar el punto P de pinza, coincide con el origen O sub 3. Por lo tanto, de aquí vamos a despejar el vector que busco, que es la posición de la muñeca. La posición de la muñeca se despeja de esa ecuación y me queda al vector de posición de la pinza menos ese vector h expresado en componentes de la base 0. Si observamos el dibujo, la magnitud h de h está en la dirección de x3. Por lo tanto, esa magnitud, primero dejamos el vector de posición de la pinza igual, y repito, esa magnitud está directamente y es constante en la base 3, por lo tanto, el vector es fácil de hallar en la base 3, y lo vamos a premultiplicar por la matriz de cambio y orientación de 3 con respecto a 0. ¿Y cuánto vale la magnitud en la dirección de x3 del vector h? Pues es justamente la distancia a sub 3. Es justamente la distancia a sub 3. Por lo tanto, vuelvo a escribir la ecuación y me queda que la posición de la muñeca que trato de identificar para desacoplar el problema del robot es igual a la posición de la pinza menos la matriz de cambio y orientación del 3 con respecto a 0 por la distancia a sub 3, y este vector h es constante en la dirección de x3, por lo tanto, tendrá dirección unitaria en el eje y. Vuelvo a poner la expresión y ahora, en el siguiente paso, voy a pasar la magnitud a sub 3 por delante de la matriz. Por lo tanto, me va a quedar a sub 3 por la matriz de cambio y orientación de la pinza con respecto a la base por el vector unitario i. El vector unitario i es un vector constante 0, 0, 1 y en este caso observamos que la matriz de cambio y orientación de 3 con respecto a 0 es esta matriz que multiplicada por un vector 0, 0, 1 esta matriz multiplicada por el vector 0, 0, 1 lo que nos va a dar es la primera columna la primera columna que lo que identifica es la orientación del eje x3 con respecto a la base 0 es justamente lo que buscamos por lo tanto, ahora vuelvo a poner la expresión y la expresión la pongo aquí abajo me quedará posición de muñeca es igual a posición de pinza 3 en la base 0 menos a sub 3 y ahora multiplico la matriz por el vector y hemos dicho que eso sale la componente primera de esa columna coseno de 1, 2, 3 seno de 1, 2, 3 0 resultado matriz de transformación homogénea ya resuelto en sesiones y en vídeos anteriores conclusión ahora sustituimos el valor de la posición de la muñeca perdón, de la pinza que es este vector y le restamos esta cantidad y vamos a deducir cuánto vale nuestro vector de posición de muñeca nuestro vector de posición de muñeca no es más que sustituir la posición de la pinza a su 1 coseno de 1 más a sub 2 coseno de 1, 2 más a sub 3 coseno de 1, 2, 3 y le resto bueno, voy a dejarlo en primer lugar como estaba segunda componente a sub 1 seno de 1 más a sub 2 seno de 1, 2 más a sub 3 seno de 1, 2, 3 toda esta componente y tercera componente cero y le resto a sub 3 por el vector coseno de 1, 2, 3 seno de 1, 2, 3 cero que es la dirección del eje x3 expresada en la base cero observamos en esta matriz que tenemos con signo negativo menos a sub 3 coseno de 1, 2, 3 en este vector que se va a anular con este último sumando del primer vector de posición lo mismo pasa con a sub 3 segunda componente seno de 1, 2, 3 que se va a anular con esta última componente con este último sumando de la segunda componente del vector de posición de la pinza quedándonos como resultado en la posición de la muñeca va a ser a sub 1 coseno de 1 más a sub 2 coseno de 1, 2 a sub 1 seno de 1 más a sub 2 seno de 1, 2 y 0 estas son las componentes vamos a poner mx mi mz de este punto esta va a ser la componente mx y esta va a ser la componente mi de ese vector de pinza y los valores van a ser los que acabamos de deducir para acabar indicar que este vector también se puede deducir dado que es el vector que describe el origen del sistema referencia 2 en la base 0 se puede obtener de la matriz de cambio de orientación de la matriz de cambio de orientación que describe como está el sistema referenciado respecto al 0 del robot ya que en dicha matriz tenemos la matriz de cambio de orientación y el vector justamente que estamos buscando este vector es el mismo que acabamos de deducir si repasamos el problema cinemático directo de este robot veremos que en dicha matriz el resultado de esta última columna va a ser este en nuestro caso lo hemos deducido a través de una simple operación vectorial que hemos conseguido por lo tanto resumiendo en este vídeo resumiendo en este vídeo lo que hemos sido lo que hemos conseguido es calcular las coordenadas de la posición de la pinza los valores numéricos que vemos que dependen solo de las dos primeras articulaciones tita 1 y tita 2 como hemos dicho al inicio el vector de posición de pinza solo depende de las dos primeras articulaciones 1 y 2 y no depende de tita 3 por lo tanto a partir de aquí con este vector vamos a poder calcular esas dos coordenadas generalizadas las dos primeras articulación 1 y 2 y luego conocida esas dos primeras articulaciones procederemos a resolver y identificar el valor de la tercera articulación con esta matriz de cambio de orientación global del robot eso es todo como